Lucas 13, del 1 al 9. Sacrificios. Y lo primero que vemos es más pecadores. En el mundo cristiano nos medimos quién es más pecador que otro o menos pecador. Incluso hacemos los análisis entre los que integran la iglesia y hacemos el test de quién es mejor pecador o menos pecador para darles tareas. Algo totalmente distinto a lo que hizo Jesús. Si hoy se hiciera la elección de los apóstoles a nuestro estilo, ninguno de los doces que eligió Jesús pueden ser elegidos por el test que hoy hacemos nosotros en la iglesia. Los test de ingreso que hoy usamos los integrantes de la iglesia puede que genere una dicotomía con la manera de elegir de Jesús. Porque Jesús miraba a las personas más que el pecado. Pero hoy vos y yo primero miramos el pecado que tiene la persona y luego los equiparamos. Nadie es más pecador que otro y menos santo que otro. Cada uno va llevando la vida como puede y enfrenta las situaciones como puede. La clave es saber los límites que cada uno tiene y saber asumir cuál es la debilidad de uno y la grandeza que le permite ayudar al otro. Por el otro lado es convertir. En este caminar vos y yo tenemos que cambiar porque la vida es dinámica. No podemos decir que somos así y ya está. Hay cosas que tenés que fijarte en cambiar. Hay elementos de tu vida que ya no van más y caducan. Hay actitudes tuyas que ya se empiezan a viciar y parece que tenés que llegar al límite para que digas, tenés razón, tengo que cambiar. No podés caer siempre en la cuestión de que todos se amolden a vos. Sos vos quien tiene que luchar para ser mejor y dar siempre lo mejor. Y para dar lo mejor o ser mejor implica hacer mutación. Y por último, tiempo. El tiempo no es eterno. Todo tiene un límite y el tiempo se acaba. Por lo tanto, amigo o amiga, mire su vida. Fíjese qué cosas ya es necesario dejarlas, qué cosas son convenientes tomarlas. Porque el tiempo te hace recordar que vos y yo tenemos fecha de vencimiento. Las cosas de tu vida no pueden quedar a medias. Recordalo. Te bendiga Dios, te proteja y acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. No se olviden que los que desean Evangelio 20, 25 ya están a disposición. Pedilo ya sea por el WhatsApp de la parroquia o pedilo por Misioneros Digitales. Chau.